Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos una vez más en otra Oso Aventura con su amigo, Robo Amosorno, el Oso Negro. ¿Recuerdan? El mismo que viste calza, el original. Aquí vamos saliendo de la compañía de la Costco. El mismo que viste calza, el original. Aquí es donde llega todo, 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 todo lo de la Costco. Les comento, miren esos ventiladores, que a veces los vemos en la carretera, pero los vemos muy lejos y bien chiquitos, chiquitos, pero no hombre, están bien gigantones. Entonces sí se fijaron en el otro paneo que les hice, anterior a este, que por eso es que no ponía las barras bien pegaditas ahí a lo que vienen siendo las cargas, de la carga, la carga pues, porque en los movimientos puede ser que se presione y se apachuren. Entonces sí, estas compañías a veces son delicadas. Miren nada más, ¿no? Que no hay billuyo. Ahí andan trabajando los jabalones. ¡Miren! ¡Miren! Hombre, esta compañía de la Costco la están haciendo grandísima, eh. Grandísima. Yo pienso que va a ser la más grande, me imagino, creo yo. Ahí está el ventilador, miren. Gigante, gigante. Imponente. Bien imponente, eh. Generando electricidad. Hombre, está, la verdad me quedo sorprendido. Está muy grande aquí esta compañía de la Costco y... Tienen muchas trailers ahí estacionadas, parqueadas, lo cual quiere decir que necesitan choferes para moverlas. Pues durele, oso negro. A pedir jale aquí a la... A la Costco. No, así estamos bien. Así andamos bien, Agosto. Acá es la salida para acá de este lado. No, para allá no. Para acá de este lado. A ver si no me dice nada porque me estoy atravesando. Aquí. Bueno, vamos a apagar la camarita. Aquí ya me anda lavando la trailer y también el... El tractor. Y en la parte de adentro también. Ya le hacía falta la trailer. Le hacía falta el tractor. Y ya le hacía falta también en la parte de adentro. Andan varios jabalones ahí. Ve cómo le sale la gruta de allá arriba. Bien lavadita, lavadita. Que quede requinando delitio. Que quede requinando delitio. Esa manguera de presión. En la parte de adentro. Echa balón. Anda bien feliz, mírenlo. No, con esa manguera de presión, olvídese. Y luego el líquido que le echan y todo eso De volada se le quita la contra Agua hasta para aventar para arriba Miren nada más el chorrote de agua Parece que está lloviendo Chiulada y chiulada, ya le tocaba Blue Demon, ponte feliz, ponte contento Pero les comento que anda mal el Blue Demon Anda mal Ahora que venía de allá para acá, del sur para acá para el norte La presión se le bajó a 19, bajo de 20 Y no hombre, vengo batallando con él Pero ahora que regrese lo vamos a llevar allá al mecánico Lo vamos a llevar al mecánico Si tengo que fallar en la carga que tengo que traer mañana Porque ya tengo la carga de mañana De allá de la ciudad de City Industries también me parece No me acuerdo, algo así, algo así más o menos Ahora sí el colorcito, miren Ya se ve más bonito, eh Ahora sí ya brilla Nada más aquí es donde Se ve este, el chipote Vamos a alejarnos así para acá Okiroqui, ahí está Ya se ve más limpiecito entonces, ¿verdad? Miren Ahí tiene ese raspón también Ese yo no se lo hice, eh Tampoco el de allá Se lo hicieron Bueno, entonces aquí si ven algo que esté sucio Ahí nada más avísenme, díganme Díganme, díganme, díganme Para decirle a los chavalones Bien, ok, ok Ahí está todo Estas para que no se manchen Hay que secarlas, bien sequesitas ¿Ustedes qué comentan? ¿Ustedes qué dicen? A ver aquí abajito Ok Ahí está Sí, le hace falta una pulida a los rines A los de troque Miren los de acá Ese también le hace falta una pulidita A ver si más adelante Buscamos a alguien Que le guste pulir rines Ya estaba sucia De las puertas de allá atrás Ya estaba bien sucia Les comento Pero ahí quedó Ahora sí vamos a reportarnos Para apagar Porque nos están esperando Ahí está Cayete Aquí está el lugarcito Se llama Track Wash Así se llama el lugar Track Wash Ahí están los precios A ver si alcanzan a mirar los precios Ok, ok Bueno, ya vámonos Miren allí en ese lugar Es un lugar donde venden frutas Frutas frescas Recién llegadas del campo Nada más para lavarse Y comerlas fresquecitas 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 Bueno, aquí vamos a la ciudad de Linde En California Ya los he llevado En alguna otra ocasión Y vamos para allá Una vez más Bueno, pues ya ahora sí Aunque ya es tarde Bueno, es tarde Pero mañana tiro a las 11 y media O a las 11 de la mañana Algo así Ya muy tarde Y el camión Lo quiero llevar al mecánico Yo pienso que Mañana Yo tengo una carga ya para levantar Pero no creo que la No creo que la vaya a levantar Tengo que llevar el camión A que me lo chequeen Ya digo el patrón Así es que No nos queda otra más que Hacer lo que el patrón Está diciendo Ok Vamos a entonces a Vamos a cerrar las puertitas Quiero enseñarles la carga Para que vean Cómo están Las paletas O las tarimas Están altas Ok A veces les he dicho que Les he dicho que hay que En las curvas Hay que ir con mucho cuidado Con mucha precaución Porque Miren 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 las paletas Hasta donde llegan Miren Hasta el techo Casi hasta el techo Casi hasta el techo Están llegando las paletas Por eso es que les digo Que hay que tener Mucho cuidado Ok En las curvas Es peligroso Peligrosísimo Cuando uno agarra Una curva Y con este Con la carga así De alta No hombre Pues más fácil Se puede uno Voltear Bueno Ya les enseñé Vamos a cerrar las puertas Bueno ahí está Para que vean mejor La carguita Así de frente Aunque también se veía Verdad Del otro lado Que casi van Rozando Arriba En el En el cielo Ay Dios mío Pero bueno Pues que más hacemos Allá le pusimos Su respectivo candado Un candado Pero no hombre Si lo quieren abrir Olvídense Necesitan aquí Traer una cegueta Y no sé que más Pero bueno Vámonos Vámonos De aquí Hay que ir a pesar Allá Allá está la basculita Antes de ir Nos vamos a ir a pesar Porque Si no Está canijo Vamos a meter El primer eje De acá de enfrente Que viene siendo El detractor De acá de enfrente Es lo primero Que vamos a A pesar Okiroki Ahí está Cachete Ahora sí Vamos a Allá dentro Al cuartito A ese cuartito Ahí es donde Vamos a mirar El peso Esta es la bascula Ok Esta es la plancha De la bascula De aquí empieza De aquí empieza Para allá Lo negro La línea negra Ahí están las llantas Pisando La plancha De la bascula Que es toda esa Hasta allá Vamos a ver Si está abierto Si se está abierto Ahí está Miren Pesa 11.680 11.680 Ok Entonces aquí Lo voy a apuntar Ok Entonces ya vieron Que pesa 11.680 Ahorita vamos a meter Lo que viene siendo El eje de frente Y los ejes De ahí en medio Que queden Dentro de la plancha Allá adentro Ok Como ustedes Están viendo Ahí está El primer eje Y ahí está El segundo eje Ahí están los dos Ok Entonces vamos Otra vez En la parte De acá adentro Vamos a chequear Vamos a ver Cuanto está pesando Ok Miren Aquí está el eje De lo que viene siendo El tractor de atrás Y allá está En frente Ok Ahorita vamos a meter Los tres ejes Vamos a ver Cuanto es Vamos a ver 45 360 Eso es lo que es Ahora vamos a Vamos a meter Todo el camión Que quede Todo 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 el camión Prácticamente Adentro Y así Y así ya vamos a saber Cuanto pesa En total Y después Hacemos una cuenta Ahí está Miren Todo el camioncito Todo el camión En la parte de adentro De la plancha Ok Quiroqui Ahí está Cachete 77 720 Ese es el peso Lo que viene siendo Todo el camión Completo Bueno Ahora sí Vamos a Vamos a hacer La cuenta Vamos a hacer Una cuenta A ver Cómo nos sale Ok Y depende De cómo nos salga Vamos a Vamos a Decidir Bueno Aquí estamos Haciendo la cuenta Ah no Estoy haciendo Ahorita Estoy haciendo Mi libro Estoy haciendo Mi libro Voy a rayar Mi libro Permítanme tantito Pensé que ya estaba Haciendo la cuenta De lo que viene siendo El peso de cada eje Lo que pesa cada eje Pero permítanme Déjeme Termino bien Mi libro Preparo esto Entonces hago Esa cuenta Que estoy seguro Que va a quedar bien Pero antes de eso Primero déjeme Hacer mi libro Ok Que es bien importante Así sí Ya cuando salgas Sin dado caso Luego Aquí saliendo O por allá En el camino Me para el señor Oficial Pues Le presento Mi libro Mi licencia Y lo que él me pide Y Todo más tardito Pero para eso Necesito Hacer este trabajito Déjeme tantito De chance Ok Permítanme tantito Claro que sí Miren Aquí están las cuentas Ahí para que las vean Si ustedes miran Ahí en la parte de arriba 11,9,60 O 20 Algo así Es porque le agregué 240 Que es el peso mío Ya ven que me bajé Me bajé del Del camión Entonces también Mi peso cuenta Entonces ahí está La división El caso es de que Salió de peluche Les comento Ahí están Los tres pesos Chulada Chulada Les comento Y no les viento Vámonos Fierro Por la 300 Así es que Ahí quedó Mis amigos Salimos bien Que bueno Ahorita salimos Tres Y los tres Pesamos Los tres Este Los tres Camiones Que salimos Ahorita Primero salió El que Salió uno Luego yo salí Y atrás de mí Salió otro Y ya se fueron Y ya se fueron Se pararon aquí De volada Yo creo ya tenía Casi listo todo Yo tenía que Preparar mi libro Ya lo preparé Ya lo hice Ya lo O sea Ya lo rayé Como tenía que haberlo rayado Y ahora sí Fierro Vamos a A darle con ganas Que hay que tener cuidado Porque Está el highway Y está canijo Allá viene un carro Entonces me voy a esperar Porque para dar vuelta Tengo que atravesarme A la otra calle Así O sea El carril Donde va Y así Ustedes no están viendo No están viendo El asunto Pero Yo les estoy diciendo Más o menos Cómo está la movida Si me miran Si verdad Si se ve El oso negro O no se ve El oso negro A ver Vamos a prender La luz esta Uy Ahí se ve Medio azulado Bueno Son exactamente Las siete y media De la noche De la Ya De la noche Si Ya está Totalmente Oscuro Esta carga Se tira A las once De la mañana Allá en la ciudad De Colton California En la compañía De la Walmart Ahí es donde vamos A tirar Quiero Pues pedirle a Dios Que me lleve Con bien Porque les digo Que el camión Anda Anda fallando Este Y mañana No sé Tal vez no salga De viaje Tal vez No lo sé Si es cualquier cosa Que bueno Y si no Pues Ni modos Hay que dejar El camión Ahí con el mecánico Para que lo arregle Es mejor Porque Si nos venimos Así otra vez Sale más caro Si nos dejan tirados Ahí en la carretera Sale más caro Entonces No es así el asunto Vámonos Pierro Por la 300 Les comento Que es Está súper oscuro Súper oscuro Nada Nada que ver Como cuando Está la luz del día Los árboles De acá De los lados Y apenas se ven Será porque Me cala La luz esta De la De la cámara Ahorita les enseño Ahorita les enseño Para que vean Como está Está oscuro Bueno Está oscuro Pero me refiero Que está oscurísimo Oscurísimo Miren Para que vean Que no les viento Está bien oscuro Muy apenas La carretera Se mira No se ven Los árboles Ya ven Que por aquí Hay Hay arboleda Y no se ve Nada Nada Prácticamente Nada Está súper oscuro Ay Dios mío Pero bueno Quiero mandar Un saludo Para Hernán Rimaza Y para su hijo Juan Martín Ahí están Los saluditos Échenle ganotas Ellos también Miran los videos Del oso negro Muchas gracias Ahí les encargo Zulay Claro que sí Quiero mandar Un saludito Para Jorge Alberto Castañeda Gómez Y también Para toda la familia Castañeda Carrillo De allá de Teul Zacatecas Hasta allá se va El saludo Échenle ganas También ahí Familia Por acá andamos Al norte De California Buscando La tortilla Buscando El pollito Buscando El queso El jamón Y bueno Por lo que se deje Agarrar ¿Verdad? Así andamos Por aquí A la vuelta Y vuelta Claro que sí Ahí quedó El saludito Saludos A Fabián Olmos De allá De La Rioja Argentina Ay Dios mío Faltó otro nombre Pero bueno Ahí está Hasta La Rioja Argentina Palamigazo Échenle ganas Ignacio Paisil De allá De Chile También saludito Para usted Amigazo Échenle ganas Alejandro El Guagua También saludos De allá De Chile Hasta por allá Se van Los saluditos Aquí adelantito Hay una curvita De esas curvas Peligrosas ¿Por qué creen Que está ahí El anuncio Ahí esos Focos Amarillos Parpadeando Anunciando Que Tengamos Cuidado La velocidad Es a 45 De los troques De los camiones Es importante Entonces Tener mucho Cuidado En estas Curvitas Porque como Les digo Traemos carga Alta Entonces Eso Pues Este Es peligroso Si no Lo hacemos Bien De los camiones De los camiones De los camiones ¡Suscríbete!